Integrantes de la Federación Médica del Perú y el ANCAS dieron a conocer los resultados de la huelga médica indefinida que sostienen desde 13 de mayo, por cierto, sin resultado positivo. Uno de los objetivos de nuestra lucha es fundamentalmente mejorar el sistema de salud. Se ha planteado una reforma de salud en la cual nosotros estamos prácticamente llanos a colaborar. Lo que pasa es que el gremio médico prácticamente ha sido desconocido en esta propuesta de la reforma y prácticamente esta reforma planteada desde el nivel central de forma unilateral está proponiendo la privatización de los servicios. Y eso está claro, que los servicios de salud van a ser encarecidos y quienes van a llevar todo este problema mayor son fundamentalmente la gente más pobre del país. En cumplimiento de los acuerdos adoptados en la Asamblea de la Federación Médica Nacional señalaron que en los próximos días estarán abandonando los servicios esenciales en los hospitales a nivel nacional, realizándolo de manera escalonada e iniciando en la ciudad de Lima. La propuesta sigue siendo la misma, es el acto que no se ha cumplido a cabalidad. Hay algunos puntos que se han cumplido pero es en forma parcial. Por ejemplo, en las propagandas nacionales que ven en todos los medios, fundamentalmente se habla de aumento de los sueldos. Sin embargo, los médicos ya ganábamos nosotros en bonos de productividad, horas extraordinarias, guardias complementarias. Y lo único que se ha hecho es que esos bonos que no estaban en una guincha, en una boleta de pago, han pasado simplemente a lo que es remuneraciones. Sin embargo, eso también está sujeto a todos los impuestos que al final de cuentas, sumando uno con otro, no hay diferencia prácticamente de los argumentos que realmente pidimos en el acto anterior. Se dijo que esta semana ha sido proceder a la entrega de hospitales. Sí, en esta semana se va a empezar con el Hospital Santa Rosa en Lima. Esa es la propuesta de la comisión donde ya está organizado este sistema. Pero eso va a ser un proceso gradual. Primero se van a entregar en todo caso los servicios. Se van a juntar quizá de los servicios de servicios médicos con los otros de servicios quirúrgicos para también no hacer una desatención en forma abrupta. Mientras los profesionales de la salud y los trabajadores administrativos acatan una huelga indefinida, la situación del nosocomio guaracino se viene complicando, en vista que no se cumple con la atención a los cientos de pacientes que acuden a este centro asistencial, afectando los magros ingresos económicos con la que de alguna manera sustentan su mantenimiento. Nos vemos un poco debilitados en esos sistemas. Es por eso que los trabajadores de la salud acuden a su derecho de huelga. De todas maneras la población está siendo perjudicada. Nos atemoriza mucho de que van ya más de 20 días y el ministerio no da solución a ninguno de los fríos de reclamo. Por supuesto que a los pobladores nosotros les pedimos mil disculpas. Como funcionario de mi parte, mi deber es velar por la salud de ellos. Yo estoy tratando de llegar a un acuerdo con mi gremio para que, y así es y así será, al menos de que no están abandonadas ni un área de emergencia, de sala de operaciones, de unidad de cuidados críticos, de trauma de shock. La garantía de la atención para el paciente grave de emergencia, valga la redundancia, está garantizada. No hay por qué preocuparse en ese tema. ¿Cuánto ha habido juzgado en tu caso de esta huelga en cuanto se refiere a lo económico al hospital de Torramo? De todas maneras, la economía del hospital Víctor Ramo Guardia se viene siendo afectada en lo que es el recurso directamente recaudado, porque no estamos recaudando ingresos de los consultorios, ingresos de la parte privada. Pese a los inconvenientes que se presentan por la medida de protesta de los trabajadores de salud, la dirección del hospital Víctor Ramo Guardia realiza denodados esfuerzos para brindar los servicios en áreas críticas, además de seguir gestionando mejoras para el nosocomio. Bueno, lo que nosotros hemos querido actualizar es un estudio del Centro Materno Perinatal, donde la minera Barri tenía cierto fondo para iniciar el trabajo de la construcción de este centro, que de cierta forma es muy importante para la ciudad porque nos permitiría ser un centro exclusivo materno perinatal y a la vez descongestionar una gran parte del hospital. Bueno, la minera cuenta con 7 millones de soles para el proyecto de este centro, sin embargo, probablemente no tengo el monto exacto, el monto de la construcción total sobrepasa los 25 millones. 7 millones creemos que es insuficiente, estamos tocando puertas a otro nivel, lo estamos haciendo con el equipo actualmente de gestión, pero lamentablemente me parece, particularmente y pienso, y quiero invocar a la minera Barri a ver si es factible mejorar ese presupuesto. Lamentablemente la situación actual de la región hace de que se hagan imposibles los convenios o los pactos que se deban aperturar para iniciar ya la construcción de esta obra de gran importancia para nuestra ciudad.